Voy a mi bubushka y la voy a bañar. Hey cutie boy boy. Hola, eso me fascina a mi. Esa ropa no es tuya, esa ropa es de Alexa. Esa ropa no es tuya, esa ropa es de Alexa. Eso es de Alexa. Eso es de papi. No, eso no es de papi, esa ropa es de Alexa. Es tu de mami. No, de Alexa. No, pechito. ¿Cómo tú estás? Estoy llorando. ¿Quién está llorando? La bebé. La bebé. ¿Cuál bebé? Ay, qué linda mi bubushka. No. ¿Está en un besito? ¿Un besito de un manito? No. Vinay, déjale eso. Vinay, déjale un besito.